Música ¿Vamos? ¿Estamos mamones? Estamos mamones de la mamita de... ¿Quién es mamón? Nuestra madre puede ser, a lo mejor, cualquier cosa negativa. Puede ser mala, puede ser... Pero es mi madre. A mi madre nadie se mete encima. ¿Cierto? Bien. La madre nos cansa nunca de orar, de llegar. Por eso estamos todavía con esa garganta que la mamita fue al cielo. ¿Sí? Y sabes, esperando ahí con su sonrisa para cobijarnos, para protegernos con los manos. ¿Sí? Que no se no olvide nunca. Y esa plegaria de hoy día. Mamita Virgen, Reina y Madre de Chile. Salva a tu pueblo y calama a ti. Cúbrenos con tu mano. Señor María. Listo. Bien. Y mira, ya vamos siendo transformados. Hemos estado viendo que el Señor Santo nos va transformando día a día, porque lo vamos dejando ser, lo vamos dejando actuar. Y como decía San Pablo, que yo me abaje para que Jesús salga. Eso debemos ser nosotros también. Disminuir nosotros para que el Espíritu Santo pueda actuar. Y vamos a ver la diferencia. Mira lo que dice hoy día. Cuando hemos sido transformados por la gracia santificante, los impulsos del Espíritu nos ayudan a sacar lo mejor de nosotros mismos. Lo mejor de este nuevo ser que ha producido la gracia en nosotros. Una vez renovados, los permanentes impulsos del Espíritu nos estimulan a realizar obras más perfectas para crecer cada vez más en el dinamismo de su amor. Eso. Cuando hemos sido transformados, los impulsos del Espíritu Santo. Él. Él entra en nuestro corazón. Él entra. Y va sacando lo bueno que tenemos nosotros. Tenemos los dos angelitos adentro, ¿no es cierto? El angelito de la impaciencia, de la rabia, de la crítica, del hambre, de la proverbia. Del orgullo. Ahí están. Pero si yo tengo el Espíritu Santo, los voy a entrar. ¿Qué va a salir? Paz, amor, bondad, alegría, unión, paciencia. Perdón. Va a salir y va a afrontar lo mejor que estoy viendo. Lo mejor que yo tengo. Y nos vamos a dar cuenta que no sabemos qué pasa. Nuestro error no pasa a mí mismo. ¿Por qué? Porque me estoy sacando toda esa mochila, toda esa carga que estaban atrás mío y que me fueron metiendo, metiendo y yo fui creyendo. Y si todo el mundo dice que soy así, soy de así. Porque si dicen que hay que ser egoísta porque hay que preocuparse de uno, bueno, lo hago. Y si me dijeron que era tonto que no servía para nada, bueno, ahí ando amargado porque no sirvo para nada. ¿No? Entonces, ojo. Ojo también tú como aconsejas. Ojo tú lo que hablas. ¿No? Recordemos que nosotros, nuestras palabras, nuestras acciones marcan. Dejan una huella. Y eso, hermanito querido, y deja la huella en personas. Yo cuando empecé a trabajar como profesora, me decían, no, y ustedes que tienen tantas vacaciones, que hoy, que el vicio, que son las santas, que aquí, que allá, decía, que tantas. Entonces, yo al principio también, yo empecé a acercarse un poquito, a entrar en ahí. Yo antes decía, que rico los profesores, ah, como tienen tantas. Y cuando yo empecé a trabajar como profesora, me di cuenta de que las vacaciones están como justas. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Yo soy también secretaria, también trabajé como secretaria. Entonces, pude ver la diferencia. Yo cuando trabajaba, escribía máquina y me equivocaba, sacaba la hoja, la rompía, la botaba y volvía. Tres, cuatro veces y presentaba una carta limpia. No hay problema, pero con el ser humano, con el niño. Cuando yo me equivoque, que yo le entregue un mal mensaje, que yo le entregue algo que no corresponde. ¿Qué voy a hacer? Decirle perdón, hijo, o romperlo, decirle, oye, mira, todo lo que te dije no vale. Aunque se lo diga, quedó marcado. No sé por eso, la marca que tú dejes, que sea marca de amor, de paz, de amor, de bondad. Que sea esa marca que tú vayas dejando en el otro. Y mira lo que nos dice acá nuestro salmo. Señor, tú eres mi alegría y mi herencia. Mi destino está en tus manos. Mi destino está en tus manos. Entreguemos el destino, dejémoslo manejar a él. No lo pongamos de copiloto, ándate ahí atrás sentado en la bicicleta. Y yo manejo. No, déjalo que él maneje. ¿Ya? Bendeciré al Señor que me aconseja hasta de noche, incluye mi conciencia. Me enseñará la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. De felicidad eterna tu derecha. Palabra de Dios. Entonces, nos quedamos con esta palabra y repitamos. Señor, tú eres mi alegría y mi herencia. Mi destino está en esta paz. Mi destino está en tu presencia. 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 Gracias.